Este 24 de marzo, en el sector de la Villa Olímpica, se dio a conocer una actividad recreativa para la comunidad del distrito, los cuales no le fallaron a la cita y estuvieron presentes en la actividad deportiva organizada por el ente deportivo INDER. Normalmente se hacen actividades para niños, para la familia, pero el día de hoy hubo una actividad muy bonita, en los cuales toda la parte de recreación estuvo con ellos jugando, tableros de pintura, múltiples actividades para los niños aquí en el estadio, pero adicional a eso, tenemos actividad de actividad física, defensa personal, yoga, rumba y aeróbicos. Giselle Mesa, organizadora del evento, nos dio a conocer sobre las expectativas de esta actividad. Expectativas para Barranca Bermeja, bueno y para nosotros también, bueno que toda Barranca Bermeja conozca los espacios que tenemos aquí en el estadio Daniel Villa Zapata, sobre todo para los niños, que son una población muy bonita, son una población a la cual tenemos que darle mucho amor, mucha atención, entonces, nada, invitarlos a todos y queremos que todos esos niños y todas esas familias vengan a compartir aquí en el estadio Daniel Villa Zapata, de lunes a jueves, de 6 y 30 de la noche hasta las 9 de la noche. Para los barranqueños es importante realizar actividad física, aprovechar estos espacios de esparcimiento, de actividad física, de recreación, para los niños, para la familia, para cada uno es importante cuidar también la salud, ese es el mensaje para los barranqueños. Y la invitación es para los barranqueños, para que sigan asistiendo a estas actividades deportivas que funcionan como alternativa para salir de la rutina del día a día. Gracias. Gracias. Gracias.